Muy buenas noches, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, me da muchísimo gusto saludarlos, buen provecho si ya están cenando. Les comento que vamos a continuar con calor en el puerto de Tampico en el transcurso de estos próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional ha descartado que se registren lluvias importantes aquí en nuestra zona. Sin embargo, por el aporte de humedad proveniente de ambos litorales, muy probablemente algunos chubascos de carácter aislado podrían estarse presentando, pero esto será muy temprano, de corta duración y también, como les decía, sumamente ligeras estas lluvias que no pasará mayores. Ya en el transcurso de la tarde estamos esperando que la condición de cielo se mantenga soleado, despejado y mucho, mucho calor. ¿Qué estará ocurriendo en nuestro país en el transcurso de estos próximos días? Ya se ha formado un canal de baja presión que se va a mantener durante el resto de esta semana. Este canal de baja presión en el centro de nuestro país va a estar interactuando, como les decía, con el aporte de humedad de ambos litorales y esto va a estar dejando nublados importantes, con lluvias que sí se espera que sean de carácter moderado a posiblemente fuerte. Incluso no se descarta la presencia de activa eléctrica en toda la zona del occidente de nuestro país. El frente frío número uno de la temporada ya está llegando en primer lugar al noroeste. Se va a estar extendiendo hacia la mesa norte y estará generando que se registren temperaturas sumamente agradables. Y es que en los días anteriores, en las semanas anteriores, en la mesa norte del país se han estado presentando temperaturas sumamente cálidas, valores máximos que van desde los 41 hasta los 45 grados centígrados. Con la llegada de este frente frío número uno de la temporada, que es bastante débil, no estará generando marcado descenso de temperatura, solamente estará ocasionando que no se registre tanto calor. Estamos hablando de temperaturas máximas de 31 a 32 grados, que en estas zonas del país pues sí serán sumamente agradables a diferencia de lo que se había estado presentando últimamente. Continúa la inestabilidad en el Pacífico Mexicano a consecuencia de estos sistemas que han estado generando inestabilidad. Mario, si recuerdan, como una tormenta tropical que se está alejando de nuestro país cada vez más, en este momento solo es una baja remanente y nos está generando mayor inestabilidad. Hay canal de baja presión y la posible formación de nuevas ondas tropicales para este fin de semana en la península de Yucatán. Y así mismo tenemos una zona de inestabilidad que se encuentra bastante cercana al Caribe Mexicano. Esta zona de inestabilidad se mantiene en vigilancia debido a que se va a mantener afectando el Golfo de México. Los modelos de pronóstico indican que tiene muy baja probabilidad para evolucionar a un sistema mayor en el transcurso de las próximas horas y días. Sin embargo, pues se mantiene en constante monitoreo para ver cómo será su evolución. Aquí lo podemos apreciar todavía para el jueves seguirá siendo un sistema que no va a representar riesgo significativo. Hacia dónde se dirige. Hemos estado viendo diferentes notas en medios de comunicación. Recuerde, confíe solamente en los medios que se les da la información correcta. Hasta el momento solo es una baja presión que pudiera estar evolucionando a un sistema mayor, pero no representa riesgo por lo menos para la costa de Tamaulipas. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Los valores máximos y mínimos de temperatura para el noreste de nuestro país. Tenemos en Monterrey una máxima que esperamos para mañana de 33 grados, mínima de 24. Nuevo Laredo, 24 con 37 grados centígrados. En Matamoros espera una mínima de 24, máxima 34 grados. Ciudad Victoria, la capital de nuestro estado, con una temperatura máxima de 37, la mínima será de 23. En Saltillo, la mínima sumamente agradable, 17 grados centígrados, máxima de 28. En Torreón se espera que se registre una temperatura máxima de 33 grados, mínima 21 grados centígrados. Vamos a ver las condiciones que se esperan para el día de mañana. Muy temprano la temperatura se va a estar registrando en 26 grados, es el valor mínimo que se espera para mañana. 12 del mediodía, la temperatura será de 30 grados centígrados. A las 3 de la tarde esperemos alcanzar el valor máximo que será de 32 grados centígrados. Recuerden, se va a sentir más calor mañana. La probabilidad de que la sensación térmica sea de 37 a 38 grados es bastante alta. A las 10 de la noche, una temperatura de 29 grados centígrados. En los próximos días vamos a registrar baja probabilidad de precipitación, pero se incrementa hasta este próximo domingo, jueves, viernes y sábado mínimas de 26 a 27 grados. Las máximas serán de 31 a 32 grados centígrados. Y este domingo, como les decía, algunos chubascos aislados durante las primeras horas del día pudiera estar generando algo de inestabilidad, pero ya por la tarde se va a registrar la presencia del sol, la humedad será alta y el bochorno se hará presente este fin de semana en el puerto de Tampico. Que tengan excelente noche. Soy Evelyn Jiménez, los invito para que estemos en contacto a través de mis redes sociales. En Instagram me pueden seguir como arroba evelynjiménezc y en Twitter como arroba evelynjiménez-bajo. Hasta luego. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Momento de conocer las condiciones actuales en el puerto. Seguimos con una temperatura de 29 grados. Sensación térmica hasta el momento, 33 grados centígrados. Viento del este sureste a una velocidad de 14 kilómetros por hora. Humedad se encuentra en el 76%. Tenemos una presión atmosférica algo baja, a diferencia de lo que se estuvo presentando en el transcurso de esta tarde. En este momento, 1,008 milibares. El oleaje se encuentra de 2 a 3 pies de altura. El puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. Punto de rocío, 24 grados centígrados. El orto lo vamos a tener en punto de las 7 de la mañana con 19 minutos. Y el ocaso será a partir de las 7 de la noche con 23 minutos. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos esta noche en el estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo con 33 grados centígrados hasta el momento. Ciudad Victoria con 30. Mante, la temperatura es de 31 grados centígrados. Aquí en la zona sur de nuestro estado, temperatura de 29 grados. Reinos y Matamoros con 31 grados centígrados. Esto es todo en la sección de pronóstico del tiempo. Que tengan una excelente noche. Que descansen. Soy Evelin Jiménez. Mañana, si Dios quiere, aquí nos vemos.